acompáñanos a explorar la ruta sagrada de los incas ancestrales tour mayo 2024 cusco informes e inscripciones en www.niancuscotour.com o al número de whatsapp más 51 984 75 94 69 reserva tu cupo capacidad limitada la señora amelia urquizo pecaño está también el régimen a su prefecta provincial presente el día de hoy señoras y señores de esa forma pasos a la ruta cargolene y vicepresidente para luego construir un lugar hacia lo más alto de paz y dolor y yo soy un amigo de los que hemos hecho desde el punto de vista anuncia para lograr el presente de Sevilla y hoy La bandera de nuestro distrito de Pomata Presente es el día de hoy Señoras y señores Esto es la delegación De nuestros hermanos tenientes Nuestro agradecimiento A todas las delegaciones presentes a nombre de nuestro alcalde Don Mario Torres Vázquez A nombre de los regidores De la presente gestión municipal Estamos eternamente agradecidos Por esta participación el día de hoy Mismo Fiesta cívica Que se vive Domingo tras domingo Aquí en la Plaza principal A las faldas de nuestro majestuoso calvario A orillas Del legendario Lago sagrado de los incas El lago Titicaca Letra Hacia 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muy bien amigos, entonces estamos justo en una parte muy importante del Templo de Santiago de Pomata. Y nos encontramos con Roxana Calizaya, mi amiga, ella es guía de turismo y me está contando, pomateña sobre todo, y me está contando unas historias muy interesantes. Pomata desde la antigüedad es milenaria, posiblemente sea preinca, justo con la cultura tiahuanaco o mucho más antes, no se sabe. Fue un gran templo preinca, es donde ahí lo han edificado el Templo de Santiago de Apóstol de Pomata. Parte de este templo preinca tenemos esta construcción que aún se mantiene al costado lateral derecho del Templo. Pueden ver acá las piedras que todavía no lo han movido, no sabemos por qué, y todo lo demás del Templo, las piedras que han sido destruidas, se aprecian las paredes de los muros del Templo, por ejemplo, mira, pueden ver aquí. Son las piedras del Templo preinca que hubo en esta zona de Pomata. ¿Esto era una huaca al inicio? Posiblemente, es una huaca de gran importancia, un templo... Con roca megalítica, ¿no? Porque esta roca es roca especial. Sí, son, y bien talladas, de estas piedras. Vienen al estilo de tiahuanaco, al estilo del Cusco. Sí, posiblemente similar a lo que fue, lo que llaman a Coricancha, Cusco, dicen algunos abuelos. Por eso aquí, en el interior, se tienen las dos catacumbas, dos pasajes subterráneos. Según la versión de mis abuelos, decía que uno es un túnel que conduce hasta la Isla del Sol o al Cusco, que va por debajo de este templo. Y uno es más bien, es una catacumba donde está... Yo ingresé hace muchos años, hace aproximadamente 40 años, 38 años. Decía, aquí se enterraron los obispos y arzobispos del altiplano. Y vi varias tumbas ya perdiéndose, ataúdes y acaídos. Ahí vi. Entonces, parte de lo que es un templo pre-inca. Y hoy se edifica el templo Santiago Apóstol de Pomata. Estas chincanas, una sí es, la entrando a mano izquierda, esa es una chincana, un túnel. ¿A dónde te llevaba el Coricancha? Mis abuelos decían, porque los testimonios orales de generación en generación se transmite. Yo soy pomateña, neta. Mis abuelos eran pomateños, nacieron acá en el barrio San Martín, en el antiguo barrio más allá. Y ahí indicaban que ese templo, ese pasaje subterráneo, conducía posiblemente a la Isla del Sol, por el lago Titicaca al frente, o a Cusco. Exactamente no sabían. Esa es una versión que se mantenía. Y aquí se puede ver el lago Titicaca al frente. Se están, ¿no? Más o menos. Sí. Son estudios que hay que seguir investigando. Puede usted ver, mira, las piedras negras que están en las paredes laterales del templo. Es un parte de lo que es un templo pre-inca, muy importante, donde tenía un gran adoratorio indígena, posiblemente sea el puma. Por eso sí han encontrado cantidad de cabezas talladas de pumas, aquí en la casa de Villagra, en los rededores, todo en esta zona. Ah, han encontrado cabezas de pumas talladas. Sí, cabezas de pumas talladas en piedra negra, similar a estas piedras de lo que es el templo. Cuando yo ingresé a la catacumba, a la mano derecha, donde están los cráneos, lo que era, fue un cementerio, no me recuerdo las cabezas, cómo eran. No le podía decir, pero sí había cantidad, algunos se estaban caendo ya las cajas de los ataúdes, ¿no? Solo leí que decía, aquí se enterraron los obispos y arzobispos del altiplano, decía. No solamente el altiplano es punos, también es parte de Bolivia. Entonces, eso sí había varios. Pero aquí los pomateños que conocen indicaron que toda esta zona era un cementerio antiguamente. A pre-inca también, de repente. A pre-inca, posteriormente, de los españoles, todo eso. Dicen un camino también de esta chincana que va a otra iglesia que ahora ya está destruida. Ah, sí, a la que se llama, mis abuelos me indicaban al templo San Miguel, el que está destruida frente al coliseo. También esta chincana iría al templo San Miguel. Sí, posiblemente, porque cuentan los abuelos que antes que, en la década de 1900 estaba vigente el templo San Miguel. Entonces, indican que el padre, el cura, hacía la misa arriba, era para los de Arasaya. Masaya está allá, Arasaya, hacía la misa allá. Y al poco rato el cura, la gente se venía a pie caminando y el cura ya aparecía aquí, ya estaba en este templo. Y no sabían por dónde ingresaba. Y le decía que había un pasaje secreto que traía por aquí, por debajo, ¿no? No saben exactamente, pero sí, del templo San Miguel a templo Santiago. Posiblemente sea ahí, no sabemos. Y es interesante porque cuando yo fui a Lampa, Roxana, en Lampa también hay estas como rejas, igualito, gradas y todo, y ahí sí puedes caminar y sí hay túneles. Claro. Entonces, no es algo raro, ¿no? Claro. O sea, sí existe. Incluso cobran cinco sobres y eso les dejan pasar y todo. Por lo que acá todavía no lo implementan. Sí. Debe ser similar, pues, ¿no? Sí, aquí falta concientización a la población. Al turismo, ¿no? Al gobierno local para que promueva el turismo, apoyar, gestionar, dar a conocer la importancia y preservarlo y tomarlo como historia, la importancia de la prehistoria que hubo en estas zonas del altiplano peruano. En este caso, Pomata. Pomata es un lugar, es una cultura milenaria que arrastra desde muchos, muchos siglos, exactamente de repente antes de nuestra era, porque tenemos el primer pueblo de Pomata, según la historia que cuenta, está en el lago Titicaca. Posteriormente ya les mostraré en qué lugar. Ya está. Y eso los pescadores lo cuentan con detalle y le pueden decir exacto en qué lugar, como a mí me lo han indicado cuando hacía mi tesis de Pomata. Sí, hay dos sirenas grandes a costados laterales del altar mayor. Están dos sirenas grandes talladas en alto relieve, lo que significa también la cultura tradicional, lo que vieron los antiguos talladores, porque se sabe que Pomata en el Cerro Utiraya del fondo, más allá veremos, hay las sirenas del lago. Y con esas historias han plasmado lo que vieron acá, las sirenas del lago del Puma. Y también me cuentas de una virgencita, ¿no? De una virgen española de Andalucía se vino, ¿no? Sí, es hasta el ingreso de la puerta del templo, tenemos la virgen del Rosario, María del Rosario, la virgen peregrina del Rosario que lo trajeron los jesuitas desde Santa Lucía, España. Según que dejaron evidencias que dijeron, en el pueblo donde nos acoja o ya no podamos cargar la virgen, se quedará. Llegaron a Pomata, ya no pudieron cargar la virgen, se quedó ahí. Y haga milagros también. Haga milagros. Ahí tienen sus milagritas, ¿no? Sí. De un hombre con un toro lo mató y lo revivió la virgen, ¿no? Sí, tenía cuatro milagros que han sobresalido y se ha quedado. Lo porneó un toro. Sí, y lo salvó. Y la virgen lo salvó. Lo salvó, con fe lo salvó, por eso se quedó ahí. Tiene muchos... Es muy bonito porque tiene sus manos como... Abiertas. ...mideodiertas y... Es de una madera así, súper antiguo. Viva manita para eso, ¿no? Sí, actualmente lo llaman la virgen de tres coronas. Tres coronas. Sí, que está... Mira, mira, sigue el afloramiento de la virgen. Es de la roca. Es la roca. Es el afloramiento de la roca, porque Pomat se ha construido sobre una roca. Ah, ahí tienen comida, de verdad. Han tomado el vino también. Ahí está el nombre de todos los apóstoles. Muy bien, nos encontramos en la iglesia de Pomata, San Pedro Apóstol. Es una iglesia muy hermosa por toda... Bueno, estamos en una época muy especial del año. Hay muchos santos, pero sobre todo es muy interesante por este detalle. Miren ustedes, a ver si me ayuda la luz un poco. Es una reja. Aquí está. Tratemos de iluminar al interior. Miren. Vamos al otro lado. Al frente. Aquí al frente vamos a encontrar, debajo de la última escena, una reja que se ha colocado recientemente. Acá se recibe en todo su esplendor. Miren. En todo su esplendor. Aquí está. Sí, miren esta reja que se ha colocado recientemente. Aquí está la última escena. Muy bonita, realmente. Escena de santos. Madera, parece. Hermosos, realmente. Y miren, aquí abajo hay unas rejas. No tiene escalera, pero es una zona, un sector de tumbas. Es un sector de tumbas antiguas, donde nos han comentado de que habrían cráneos alargados. O sea, probablemente esto haya sido alguna huaca muy importante. Y adentro hay cráneos alargados. Pero no se puede ya pasar por el tema de que han puesto una reja. Y sería muy interesante poderlo abrir, pero estar con llave. No, abrían algunas escalinatas, ¿no? Ah, sí, hay como unas graditas. Pero no logro ver y hay muchas arañas. Sí, ahí está. Acá tenemos. Ya, ajá, ¿dónde está? Estas son las gradas. Ya. Ahora, se pierde. Es como un pasillo que va hasta el fondo. Y yo casi logro ver algo. Pero la cámara no, ya no da. Hacia adentro, es que ya tapa esa reja. Hacia adentro. Ahí está. Ya hacia adentro estarían los cráneos alargados. O sea, hay como una especie de tumbas así. Y estarían los cráneos alargados. Pero no logro de acá. Ajá, ajá, tal vez así. Ajá, sí. Sí, dime. En una visita del arqueólogo Pablo Novoa Álvarez, aquí a Pomata, logró acceder, gracias, como comentábamos, a un clérigo que le abrió la puerta, esta que hemos visto cerrada, esta reja. Y se pueden apreciar estos cráneos. Pero sobre todo este, que tiene una vista impresionante. Es un cráneo alargado, probablemente de nacimiento, de los primeros tiahuanacotas o los primeros pobladores del origen del lago Titicaca, de la cultura tiahuanaco. Incluso, más antiguos, vemos un parecido muy cercano a los primeros cráneos alargados que descubrió Posnansky y que hacen referencia al gran Uyustus. Estamos ante el esqueleto, ante la calavera de uno de los patriarcas de la mítica y antigua cultura andina. ¿Ese sombrero es típico, así, de aquí? ¿Lo usan desde varias generaciones? Sí, así nos estamos comprando del fin. Sí, esa usan durante muchas generaciones. ¿Cómo, se tiene algún nombre especial o sombrero? Sí, se llama carpa. 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 Los señores tenientes lo llaman carpa, cada indumentaria tiene un nombre. Es especial. ¿Por qué de negro, así? ¿Es traje de honor? Sí, traje de los tenientes de honor. Es traje de honor. Sí, de los tenientes gobernadores. Ah, ya. ¿Desde siempre, entonces? Desde siempre, sí. Qué bonito sombrero. Ah, qué sí. Porque el sombrero es así, bien alargado, ¿no? Sí. También todo lo asemejaban con cabezas clavas de puma, todo. Ya. Y aquí al frente, en esta casa de Calamina, al frente era canchón. Hace años no había casa material noble. Un poblador me comentó, un señor vive todavía, que ahí un día escarbando el suelo para hacer su casa, y encontró una piedra negra, era cabeza de puma, puma idéntico, pero era piedra negra. Y él dijo, ¿qué ha pasado con esto? Lo dejó en la pared de su casa, de otro lugar. Lo movió, ¿no? Lo sacó de la tierra y lo dejó ahí afuera. Y empezó a enfermarse su hijo, su hijo, años y enfermó a su hijo. Y los pobladores lo decían, ¿no? Que le llaman, ¿no? Que es una huaca, que no lo debía tener y la estaba agarrando al niño. Entonces, el señor lo dejó a la posta de salud ahí en el patio. Y había un ciudadano yunguíeño que trabajaba ahí, se lo llevó, dice, su carro hasta Yunguí. Igual, hizo enfermar a toda su familia en Yunguí. Y a Portemor también lo dejó en la iglesia San Asunción de Yunguí, en el patio de afuera. De ahí no se sabe, si seguirá ahí no se sabe. Pero una cabeza de puma. Sí, tallada en piedra negra, como ha usted ido a ver. Ajá, claro. Porque está cerca la iglesia. Pero al otro lado también hay, en la casa del señor René Villagra Quiroga, en las paredes laterales del canchón había varias cabezas claves de puma. Ajá, entonces hacía semejanza de lo de arriba. Sí, hacía semejanza, pero tenían algunas cabezas de puma. Acá es de Quiroga 1794. ¿Qué se llama? Estaba a cargo de un fraile a pedido Quiroga. En ese año han construido parte de esta torre. ¿Son dos? Siempre caminan en dos la guayeta. Son esportes. Nunca se pueden separar, solo cuando mueren. Ah, la guayeta. Y ahí ha hecho su nido. Sí, ha hecho su nido. ¿Es una ave típica de acá? Del lago Titicaca. Ah, ya, estas dos piedras son parte del... Del templo creinca que hubo acá, antes de la construcción de este templo colonial. Ah, mira, sí. Son negras, como usted puede ver. Ajá. Son parte, las dos. Esto es una de las que quedó el templo principal. Entonces acá había un templo muy importante. Sí, había muy importante. Si mirara a Coricancha, decía mis abuelos. En aquella fecha yo no entendía qué era Coricancha, porque era niña. Si alguien no me hubiera dado luz, estudiar, hubiera estudiado más. Claro. En la pared de aquella casa la encontraron con la cabeza del puma. La cabeza del puma estaba ahí, en la pared de esa casa. En la tierra. En la tierra, perdón. Para cimentar su casa encontró y lo puso en la pared. Y se enfermó su hijo, su hijo. Se enfermó todos los días. Y los poblados le dijeron que era el huaca. Y no podía tenerlo en su casa, por eso a su hijo le hacía enfermar. Ah, la huaca. Por eso lo botó por la posta, detrás del convento, ahí. Estaba mucho tiempo ahí. Pero a alguien le gustó y se lo llevó a Yunguyo a su casa. Ajá. Y este señor indica igual, dice que su hijo se enfermaba mucho, su familia se enfermó. Y de ahí, por miedo, lo dejó en el templo de Asunción de Yunguyo en el atrio. Acción. O sea, que ahí donde hemos estado, en la calle principal, un niño vio... ¿Un hombre? En junio del año 2021, un grupo de niños jugaba a las escondidas. Era aproximadamente de 6 a 7 de la noche. Y en ese transcurso, uno de los niños notó que también se escondía frente a otro hombrecillo tamaño de él. Pero tenía las orejas largas y me indicaba que era más arrugadito. Y no parecía persona. Y él se dio cuenta que no era otro niño. Se empezó a gritar. Como un viejito narizón, ¿eh? Como un viejito narizón, arrugado, orejón. Y lo cargó a él. ¿Lo cargó? A él, al niño, porque gritaba hacia arriba, así. ¡Fáltame! Dijo el niño. Y lo soltó y él cayó sentado. Y de susto de espalda retrocedió para escapar. Y gritar. Y como gritaba, los demás niños aparecieron. Y lo vieron un grupo entre 5 o 6 niños. Además, niños, ¿lo han visto? Sí, eran un duende, dije. Después, salieron corriendo al templo. En ese entonces, salió un padre francisco que hacía las misas de 6 a 7. Y iban corriendo ahí. Padre, padre, queremos bendición. Un duende, un duende. Los niños gritaban. Y escucharon todo. Y a la semana, yo fui a buscar al niño que le cargó. Me dijeron quién. Y el niño refirió que sí, realmente lo miró. No, a él lo había cargado. Lo de cuidad que se cae. Lo cargó. Sí. Y ellos se escaparon y hacia abajo se fue. Así lograste hablar con el niño directamente. Era verdad. Estaba asustado. Estaba asustado. Me dijo que si era arrugarito, narizón. Y tamaño del niño. Ese tamaño tenía. Eso ha sido en junio del año 2021. En junio del año 2020. En la misma época, justo en la época del solisticio andino, el 22 de junio, entre 21 y 23, no recuerdo. Allá es el cerro Utiraya. Utiraya. Allá, a espaldas de eso está una playa y donde le llaman infiernillo. Y en ese infiernillo, a esas riberas, siempre salen las sirenas, los antiguos pomata en el sal. Indica que un pastor de orilla, las orillas, estaba pastando por allá. Y le ganó y se fue al otro lugar. Y iba con dirección a la orilla del lago, de una parte posterior. Y el pastor iba y se dio cuenta que en la orilla estaba una pareja de gringos. Dijo, ¿qué hacen estos gringos? Miró. Se acercó más, más y se dio cuenta que no eran gringos. Eran una pareja de sirenas que estaban en la orilla del lago. De susto, regresó el señal. Y eso es en el año 2020-21. No es mucho más tiempo. O sea, recientemente las han visto las sirenas. Sí. Estamos en el migrador Jaquepata, en palabra aymara que significa jaque, roca, pata, sobre. Sobre las rocas, Jaquepata. A ver, en la parte superior les explicaré más algunos temas sobre pomata. Acompáñanos a explorar la ruta sagrada de los incas ancestrales. Tour Mayo 2024, Cusco. Informes e inscripciones en www.niancuscotour.com O al número de WhatsApp, más 51 984 75 94 69. Reserva tu cupo. Capacidad limitada. La edad de Tiahuanaco se encuentra en constante revisión. Ya afirmaba Arthur Bosnansky que por lo menos Tiahuanaco tendría cerca de 10.000 años de antigüedad. Estudios recientes dan cuenta de que Tiahuanaco fue repoblado varias veces después del gran cataclismo o diluvio andino por diversas etnias que emigraron y se asentaron en los alrededores del lago Titicaca. Una de las más antiguas es sin duda la estirpe de los cráneos alargados. Esta primera comunidad de Tiahuanacotas son los reyes míticos, cuyos restos encontró Arthur Bosnansky en sus excavaciones. Esta primera comunidad de Tiahuanacotas son los reyes míticos. Y si de reyes míticos hablamos pues tenemos que referirnos al gran Uyustus, que significa el que construye y que según la tradición reinó antes de la construcción de Tiahuanaco y sería el ancestro de Manco Capac. Según la investigación exclusiva de Débora Gonstar para Código Oculto y que reproducimos a continuación, se dice que lo que habría revelado el quipu camayo, Catari, a Bartolomé Cervantes y este a su vez al cronista Anelo Oliva, Uyustus fue un poderoso rey de Tiahuanaco, así como de los Pacajes, terribles hombres cóndor. Uyustus formó el primer imperio desde el Tucumán hasta Quito y tuvo dos objetivos que lo acompañaron en sus conquistas, el sabio y el cruel. Posiblemente se deba a sus dos brazos derechos, Macuri, su hijo, el atila americano, y Tunupa, el merlín de Uyustus. Cuentan las leyendas que Macuri solía beber la sangre de sus enemigos en sus cráneos, mientras que Tunupa solía hacer acuerdos o prodigios, llegando a manejar una ciudad entera en Cachapucara, con el fuego del cielo, y hacer que se derrita como si fuera de cera su ídolo femenino. Narró además que Uyustus gobernó en el Titicaca antes del diluvio del Coyau, fundando Guiña y Marca, que hizo construir luego de destruir la misteriosa Chucara, Casa del Sol, mucho más antigua todavía. Katari hace también una descripción física de Uyustus, no menos reveladora, ya que infiere que el gran monarca tenía pelo rubio y ojos azules. Tras la desaparición de la misteriosa Chucara sobre sus ruinas, Uyustus fundó Guiña y Marca, o Pueblo Eterno. Guiña y Marca es apodada también como Apumarca, que refiere a Ciudad de los Dioses, Tierra de Brujos y Adivinos, Residencia del Dios Huaco, que fuera arrasada, según rumores, por un cataclismo volcánico. Algunos investigadores opinan que en efecto, los enigmáticos constructores de la célebre ciudad desaparecida habían desenterrado estatuas de piedra después del diluvio y las utilizaron para adornar sus templos piramidales. Tierra de Brujos ¿Qué tal amigos? Bueno, estamos en la casona del Moral y bueno, vamos a ingresar. Es actualmente un museo. Es una casona muy antigua de Arequipa, de la época colonial de 1700 y que hoy en día funciona como un museo. Fue una casona muy importante. En su momento fue reconstruida. Algunos ambientes refaccionados por el Banco de Crédito del Perú, según alguna información que hemos revisado. Pero el motivo de ingresar a esta casona no es necesariamente para ver su exquisita arquitectura, sus muebles coloniales o de estilo barroco, sino que aquí yace un secreto que la investigadora argentina Débora Goldstein encontró. Vamos a entrar en la parte, digamos, de atrás. Bueno, ya vamos a mostrar algunas imágenes del árbol del Moral. Un árbol característico que le va a dar nombre a la casona. Como les digo, aquí podemos encontrar mapas antiguos. También existía una biblioteca enorme. Y Débora Goldstein nos había contado en este artículo de Código Oculto donde ella escribe sobre... Era un capítulo que hablaba sobre Uyustus, el padre, digamos, de Tiahuanaco, el mítico ancestro de los Tiahuanacos, de una cultura probablemente que desapareció en algún cataclismo. En este artículo nos hablaba de la mítica ciudad de Guiñaymarca que va a desaparecer en algún cataclismo importante que ocurrió y que precisamente parte de esta cultura muy antigua, antediluviana, se salvó a algunos de estos restos arqueológicos. Precisamente hablaba de unos monolitos encontrados en Romata. Esto registrado por una investigadora. Incluso está la nota del periodo. Vamos a compartirnos algo de esta información, pero lo interesante es que estábamos en la casona del Moral buscando estos monolitos porque no estábamos seguros si todavía estaban en la casona en qué parte. Esto fue adquirido por un cónsulo británico hace muchos años, creo que en la década de los 70, y se lograron rescatar parte de estos monolitos. Y aquí están los sagrados monolitos de Pomata. Miren ustedes, es un hombre, aparentemente, y una mujer, y ambos están sosteniendo unas momias. Bueno, aquí se aprecia mejor, ¿no? Como una especie de un sarcófago, de unas momias. Miren esto. Muchos sarcófagos, cual si fueran momias egipcias, ¿no? Miren incluso los brazos. El saludo andino, creo que es este que le llaman, o una forma de, ¿no? Como los antiguos egipcios de posición de los brazos. Muy curioso que se haya encontrado eso. Creo que existe una controversia sobre si estos son los originales o son copias. Pero, ¿así fueran copias cuando tenemos todavía algún vestigio de la ciudad mítica de este reino de Guiñalmarca? Probablemente, ancestros de los tiaguanacos. Y bueno, han sido encontrados en esta pared. No sé si puede acercarse la cámara, no sé si se me escucha bien. Estamos haciendo una transmisión, digamos, de emergencia. Miren cómo están enganchados a la pared. Podemos ver que tienen en el rostro, bueno, mucha iconografía. En la parte de arriba serpientes. Su rostro lo va a integrar, cada parte del rostro, algunos elementos interesantes. Podemos ver, incluso aquí está el dios de las varas de Tiahuanaco. ¿No? Miracocha. Pies felinos, ¿no? Parece pies felinos. Da la impresión, ¿no? De que estamos viendo un artículo egipcio. ¿No? También da esa impresión. Pero es algo muy antiguo. Bueno, es algo muy antiguo. Lo que nos dio un poco de lástima, de pronto, hoy día hay que hacer la denuncia. Si se puede, no es que esto está, pues, en la zona de los baños, ¿no? Si me acompaña la cámara, es que la cámara puede... No, vete de aquí, mira. Está relegado en esta zona de los baños. Como estos monolitos tan importantes, bueno, yo pienso que estos monolitos tan importantes deberían estar en un lugar más resaltante de la zona. Bueno, esperemos no desaparezcan. Son mudos testigos de una cultura antediluviana que desapareció. Bueno, pese a que esta zona es fantástica, es hermosa, no sé si pueden acompañarme a la cámara. Miren ustedes, lo hermosa que es la zona llena de patios, donde fueron las caballerizas, la biblioteca, las salas. Bueno, creo que hay un mejor sitio para colocarlos. Según Débora Goldstein, en la obra Diez mil años de enigmas incas de Simón Weisbart, encontró una extraña referencia que vinculaba a Pomata con esta intrigante historia. Según Weisbart, durante su estancia en Pomata, localidad peruana cercana al lago Titicaca, se topó con dos extraños ídolos de elevada estatura, representando un hombre y una mujer, destacando en su cuerpo la incrustación de sarcófagos de plata. Las efigies, considerados muñecos por los locales, fueron realizados mediante la técnica de barro cocido. Según Goldstein, no solo los ídolos de Pomata constituyen en sí piezas rarísimas, sino que hay muchos más detalles intrigantes. Primero, los diseños extraños que cubren los cuerpos del hombre y la mujer desconocidos. Y sobre todo, la forma. ¿Por qué estos ídolos son tan parecidos a los sarcófagos de los faraones? ¿Por qué llevan clavados en el pecho y en las piernas pequeños sarcófagos de plata cincelada que contiene cada uno una momia artificial? Se pregunta Goldstein, una momia en miniatura de arcilla cocida y decorada con signos y atributos similares a los de las divinidades y que parecen transmitir un mensaje ideográfico. Weisbart agrega, El hallazgo de los ídolos lo realizó un minero norteamericano. Simón Weisbart consultó con el prestigioso sabio peruano Santiago Antunes de Mayolo, autor de las divinidades de las culturas Chavín y Tiahuanaco, en 1963, quien le ratifica la importancia de Pomata como lugar ceremonial. Y no es lo único que le confiesa. Al parecer, Antunes de Mayolo tuvo oportunidad de examinar la tapa de uno de los pequeños sarcófagos de plata incrustados, descubriendo en su interior una momia artificial que reproducía uno de los monolitos gigantes de Tiahuanaco. La opinión de Antunes de Mayolo era que aquella momia artificial, según intuía, representaba al gran Uyustus acompañado por sus cuatro hijos. Según Goldstein, en su estancia por Arequipa hace muchos años atrás, ubicó a los ídolos en el Museo de la Casona del Moral. Según el informe de Goldstein, las piezas pasaron a integrar la colección del sitio en 1961, adquiridas por Arthur Williams, un cónsul británico, quien por entonces ocupaba su cargo en Arequipa. Al decir de los arqueólogos peruanos, estas figuras podrían representar copias de un monolito hallado en la década de 1930, cercano al volcán Capía, y que los locales mencionan como el ombligo del mundo. Sin embargo, estas opiniones se ven disputadas, y los monolitos continúan generando un sinfín de interrogantes entre los especialistas. Cabe agregar que las fantásticas piezas sufrieron un olvido público por más de 40 años, cuando en 2012 se las rescató del depósito de la Casa del Moral. Se trata de una pareja de ídolos de tamaño humano, de un metro sesenta de altura. El material sería una especie de barro cocido modelado, hasta el momento único en su tipo y tamaño. Los dos dioses presentarían incrustados sarcófagos de plata. El hombre presenta una risa irónica, se ría a carcajadas, además se le ve una dentadura completa. La mujer, mientras tanto, tiene un rostro de inconformidad con la boca abierta, no muestra dientes. En cuanto a los mitogramas que recubren completamente el cuerpo de los ídolos, Antunes de Mayolo creía se trataban de atributos y ornamentos que en forma ideográfica traducían la idea de que se hacían los collas de una inmortalidad del alma. Una vez que ya está muerto el cuerpo, el alma venía a buscar la protección del dios creador de la raza. La autora desliza la idea que pueden ser leídos estos símbolos hieráticos y que podría representar fonemas, que podrían vocalizarse con sonido. Así es, guardan una relación directa con los jeroglíficos egipcios, serían proto-egipcios y traerían por los suelos la teoría de que los incas o que los andinos no tenían escritura. Las dos efigies están integradas y emparentadas con el dios Huiracocha, pues se ve que es el motivo central. Es la imagen del creador andino que domina el fresco de la puerta del sol de Tiahuanaco. Este motivo figura en el pecho y en la espalda del ídolo masculino. Lleva en la cabeza un casco de oro. En la frente, seis cabezas de cóndor que recuerdan las coronas de los hombres pájaros que convergen en Huiracocha, en el pórtico monolítico de Tiahuanaco. El ídolo masculino presenta las dos manos recogidas sobre el pecho, copian el gesto típico de los gigantes de 6 a 8 metros que rodean Tiahuanaco, los titanes petrificados de la estepa lunar. Un puma bicéfalo sirve de adorno a la ancha cintura de los ídolos de Pomata, completando así la evidencia de una estrecha parentela de creencias de estilo entre Tiahuanaco y Pomata. Antunes de Mayolo descubrió dentro de uno de los sarcófagos de plata incrustados una pequeña momia que estaba en el interior modelada en arcilla. La momia artificial reproducía exactamente uno de los monolitos gigantes de Tiahuanaco. Este descubrimiento es algo nunca antes visto y es increíble. Una momia artificial. En total, incrustados en los muslos, en las pantorrillas y bajo la cintura de ambos personajes, se cuentan 48 sarcófagos. ¿Es una mera coincidencia o hay que descubrir algún secreto matemático en el hecho de que la cifra 48 se repita en el fresco de la Puerta del Sol? ¿Es en verdad el número mágico de los hombres voladores u hombres pájaros que se pueden contar en Tiahuanaco y que acuden a la llamada de Huiracocha? Para Antunes de Mayolo y para Weisbar, no hay duda que los hombres ídolos de Pomata y el dios de Tiahuanaco están unidos por lazos muy estrechos, aunque por ahora los desconozcamos completamente. Ambos ídolos guardan una relación sugerente con el mito de Manco, Capac y Mamaogyo. ¿Estamos ante los sarcófagos de Manco, Capac y Mamaogyo, descendientes del gigante Uyustus, herederos de una civilización prediluviana, de un mundo perdido y salvado de la catástrofe? ¿Y de ser así, dónde se encuentran los cuerpos?